Ay, Yulisa, no, este niño no puede ser adoptado ¿Por qué no? A mí me lo dijo Leticia Es que, es que yo los escuché hablar Al bebé le hicieron unas pruebas para saber si en verdad era hijo del doctor Y esa prueba resultó positiva Así que este niño sí es hijo del doctor Por el amor de Dios, Leticia, por favor, déjame en paz Claro, no te basta con Yulisa, ahora tienes que sacarme de... ¡Venga, Casián, esto se está convirtiendo en un infierno! ¡Esto no es vida! Así no podemos seguir viviendo Yo creo que lo mejor es que nos separemos Maldita seas, Yulisa, maldita seas Vas a llorar por esto, nunca te voy a dar el divorcio Nunca Es más, hoy mismo dejo todo esto en claro ¡Lencho! ¡Lencho! No me gustaría correr o ir, irme bien lejos ¿Y qué ganarías con eso? Te alivaría momentáneamente Pero no te quitaría el dolor Mi amor Es que si vuelvo a ver a Luis Ángel, sé que no voy a tener fuerzas para rechazarlo Lo amo demasiado para renunciar a él Porque tengo que ser yo la que se sacrifique, la que renuncie Yo tengo derecho a amar y ser amada y ser feliz Que pase Pase Gracias Buenas, comandante Usted se queda afuera Pero yo tengo que fuera Tengo entendido que quiere hablar conmigo, señor Aguirre No veo por qué debe traer a alguien que lo cuide Está usted con la autoridad Está bueno, Lencho, vete ¿Y bien, señor Aguirre? ¿En qué puedo servirle? Un nuevo comandante merece un buen regalo de Ignacio Aguirre Nunca pensé que fuera tan espléndido Considero a mis amigos, comandante Cubillas siempre... Estoy seguro que Cubillas se sentiría orgulloso con una cantidad así No quiero que se preocupe por nada, comandante Cuando usted ocupe algo, nomás me habla Yo sé cómo resolver todo en este pueblo La gente me quiere mucho Yo diría más bien que le temían Pero ahora lo odian ¿Odiarme a mí? Pero por Dios, ¿por qué, hombre? Mucha gente piensa que fue usted Quien mató al padre Murillo Son sinvergüenza, Hermelinda Mira que querer divorciarse Perdóneme, señora Pero yo creo que usted tiene la culpa El doctor es muy buen hombre ¿Qué gana usted con celarlo de esa manera? ¿Y qué quieres? ¿Que permita que me engañe con la Yulisa esa? ¿Yulisa? Sí, la de la casa hogar Tú la conoces Esa me quiere quitar a mi marido Despierta a ese niño Llévatelo Después en la noche no me deja dormir Llévalo al parque A cualquier parte Pero llévatelo No lo aguanto No lo soporto No lo quiero ver Está bien, señora Está bien Vamos, mi vida Vámonos al parque un ratito Vámonos ¿Cómo estás, mi amor? ¿Yo? Necesito verte Deseo verte Sí Espérame Hoy en la tarde voy a verte Caramba, comandante Usted no va a prestar oídos a lo que digan unos cuantos mitoteros malagradecidos Yo soy incapaz de haber matado al curita No me llevaba muy bien con él, pero eso sí, siempre lo respeté A tal grado de entrar a la iglesia Con sus hombres armados Y apuntarle con una pistola Pues a veces me hacen perder los estribos Pero una cosa sí le digo Si esa iglesia está así es por mi dinero Yo la pintaba, la arreglaba Si el cura necesitaba algo, no tenía más que acudir a mí Me extraña mucho, comandante De todas maneras Voy a investigar No voy a parar hasta saber quién mató al padre Murillo Está bueno, comandante Suerte Me voy Tengo que ir a ver a mi mujer He tenido algunos problemas Usted sabe, cosas de casados Pásela bien Don Ignacio ¿Qué puedes, comandante? Regresarle esto Yo no necesito su dinero Pero, comandante, por favor Lléveselo, por favor No todos somos como cubillas Por eso lo trasladaron Por sus sucios negocios Y por no hacer absolutamente nada ¿Tú crees que lo mataron por querer exhumar un cadáver? ¿De quién, señora? Del hijo de mi nieta, comandante Ignacio Aguirre lo enterró Sin siquiera permitir que nadie lo viera ¿Qué bonito coche? Tuve que salirme Esa señora Leticia es muy rara con esta criatura ¿Leticia? Sí Leticia Aguirre ¿Usted la conoce? Sí, sí, Hermelinda Y muy bien No sé cómo una mujer puede ser tan mala Ay, pero si este angelito no sabe nada de nada Pero hágaselo usted ver a la señora Ella solo piensa en el marido Al niño lo trata como si no fuera de ella Es que no lo es, Hermelinda Este niño no es de Leticia Es adoptado ¿Te gusta mucho, mi amor? ¿Sí? Sí Ay, lo que son las cosas, Hermelinda Yo muriéndome por saber algo de mi hijito Y en cambio Leticia ¿Adoptado? Ahora entiendo por qué trata tan mal al bebé Pero ¿por qué adopta niños para luego tratarlos mal? Eso no tiene perdón de Dios Pero es muy extraño, Yulisa ¿No? Este niño no puede ser adoptado ¿Por qué no? A mí me lo dijo Leticia Es que... Es que yo los escuché hablar Al bebé le hicieron unas pruebas Para saber si en verdad era hijo del doctor Y esa prueba resultó positiva Así que este niño sí es hijo del doctor Ay, ya no aguanto estas piernas Jesús bendito Pero ¿cómo fue usted capaz de hacer algo semejante, señora? Pero si la misma Teresa me lo sugirió Sí, pero ¿sabe a lo que se expone? Si es que es verdad que al padrecito lo mataron por eso Ese hombre va a querer matarla a usted también Ay, qué coñona eres A mí qué me importa A veces es preferible estar muerta Que con tanto odio así por dentro Ay, virgen del perpetuo socorro ¿Y qué le dijo el comandante? ¿Que duen avisarme? Pero yo quiero oír el tránsito Ay, yo quiero verle la cara a Ignacio cuando abra esa tumba Ay, Dios mío ¿Y si él no mintió, señora? Pues al menos me quedará una gran tranquilidad Pero si como piensa Yulisa su hijito no está en esa tumba Ignacio me va a tener que decir qué hizo con él ¿O dónde lo tienes? Dios mío Para que yo tenga que matarlo atrás Es que Leticia se ha vuelto insoportable, Estela Te entiendo, hermano Pero no debes desesperarte Piensa en tu bebé No sería el primer niño que le pasa eso Bueno, pero ¿qué pasará si Leticia no te deja verlo más? ¿Y qué tal si se lo lleva rollo negro? No creo que lo haga, Estela Leticia no se lleva bien con Ignacio Y se está peleando porque le dé su parte de la herencia Pues si tú te conformas, yo no Ignacio va a tener que darme mi parte, quiera o no quiera Cálmate, hija Piensa bien las cosas Tu hermano es muy violento Yo también puedo hacerlo Soy madre de un niño Yo no tengo la culpa de que él no haya tenido hijos Y por lo mismo debo pelear para que me dé mi parte Uy, si tú no le hubieras dado la copia del testamento Pero claro, solo pensaste en Ignacio Nunca pienses en mí Para ti Ignacio lo es todo Y ya ves, cómo te desprecia No te quiere, ¿sabes? Te odia, te odia Está bien, Estela Te prometo que seré paciente con Leticia Pero no sé hasta cuándo ni lo que podré soportar Por eso Por eso te quiero tanto Bueno, ya, vete que tengo que trabajar Nos vemos para cenar, ¿eh? Sí, puede que sí, está bien No, cómoda que puede, va Buenas tardes, doctor Sandívar Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé además Si fue mi error Qué soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando